Ustedes lo pidieron y nosotros cumplimos. Hoy vamos a hacer una comparativa entre el Moto Edge 30 y el Moto G200, principalmente porque están a un precio muy similar, por lo menos al día de hoy, 14 de septiembre de 2022. Tengan en cuenta que no son exactamente iguales, comparten algunos pequeños detalles como, por ejemplo, un panel 144 Hz, como entonces de refresco máxima, pero después cambia casi todo. Excepto tal vez por la batería, la velocidad de carga y el desempeño de la cámara principal. Justamente para eso estamos haciendo ese video. Comencemos. Si necesitas privacidad online, pensá en Surfshark VPN. Imaginate que necesitas entrar a la app de tu home banking, no tenés más datos y estás obligado a conectarte a una Wi-Fi pública que te da mucha desconfianza. Surfshark VPN, además de poder encubrir y cifrar tu tráfico en Internet, te permite acceder a sitios, servicios y hasta contenidos bloqueados en algunos países. Así, podés sacarle todo el jugo, realmente, a tu cuenta de Netflix y DIN A+. Este servicio también te avisa si tu información personal aparece en bases de datos con fugas. Además, cuenta con corte automático por si la conexión VPN se cae. Así, siempre te asegurás de estar navegando bajo tus propias reglas. La privacidad online es importante, no tiene que ser complicada y Surfshark VPN es muy fácil de usar. Con un clic, elegís entre cualquiera de los más de 3200 servidores en 95 países. Incluso tienen servidores de solo RAM, cuya información desaparece de inmediato al ser apagados. Hay app para iOS, Android, macOS, Windows, Linux, extensión para navegadores, lo que se les ocurra. Así que aprovechen la oferta especial buscando el link abajo en la descripción. Como siempre, links a estos productos abajo en la descripción. Tengan en cuenta que ya hicimos los análisis por separado de cada uno de estos equipos. Así que si quieren conocerlos en mucho más detalle, vayan a verlos antes de última de ver esta comparativa. Hoy nos vamos a centrar principalmente en las diferencias. Y no tanto en cada una de todas las especificaciones técnicas que, por supuesto, las tienen en los análisis. Desde luego, el Edge 30, a mi izquierda, tiene una pantalla de 6,5 pulgadas contra la de 6,8 del G200. Este teléfono es un poco más liviano y finito que el G200, cuyo peso se hace sentir. Son 202 gramos contra 155. Si quieren un equipo liviano y más cómodo, esta es su elección. Aunque no me basaría únicamente en eso, pero sí en este caso en particular. Justo estos dos atributos se notan bastante. Podemos desbloquear al Edge 30 con el sensor óptico que está debajo de la pantalla. Y después al G200 con el capacitivo que está al costado derecho. Si bien los dos funcionan muy bien y son bastante consistentes, el del G200 es un poquito más rápido y, en mi opinión, un poco más cómodo porque es más alcanzable con el pulgar derecho. En el caso del Edge 30 tenemos que tirar el dedo bastante abajo y es como que es una posición un poco natural. Si hubiera estado un poco más arriba, hubiera sido muchísimo más cómodo. Los dos equipos son muy rápidos a la hora de interactuar con el sistema operativo. Acá, la verdad es que no hay variaciones importantes. En donde sí se van a encontrar con diferencias sustanciales está en el chip. Porque en el G200 tenemos al Snapdragon 888 Plus que es mucho más capaz a la hora de, por ejemplo, correr juegos pesados como Genshin Impact que el 778 Plus del Edge 30. Que no está mal, solo que este otro es mucho más potente y también consumidor. Pero hay unas diferencias con respecto al tema de la batería que vamos a mencionar más cerca del final. Volviendo un poco al panel y también teniendo en cuenta el tema de la fluidez, como les decía, los dos están muy bien, pero como este es un OLED y tiene la misma tasa de refresco que este otro, nos vamos a encontrar con ángulos de visión muy superiores y una reproducción de colores que, en mi opinión, es mucho mejor que la del G200. Cuyo panel realmente no está mal. O sea, no es que, uy, qué desgracia al lado de este otro. Pero, este panel, además de ser rápido en su tasa de refresco, al igual que el G200, es más veloz a la hora de mostrar cambios en los píxeles que el display del G200. Por ejemplo, cuando estemos escroleando texto en una web, o por qué no, en el cajón de aplicaciones ya pueden verlo, si prestan mucha atención, que el texto en el Edge 30 se va a ver todo el tiempo mucho más claro durante el movimiento. Cuando el G200 va a mostrar una pequeña cola que sigue a cualquiera de todos los elementos que estemos moviendo por el display. Y, sumado a todo esto, el brillo máximo del Edge 30 es más alto que el del G200. Acá los tengo los dos al máximo y pueden ver que se están quemando mucho más los reflejos sobre esta cámara en el caso del que tengo a mi izquierda. Entonces, sin duda alguna, excepto por el tamaño, si es que prefieren uno más grande, a mí a veces me resultan más cómodos los chiquitos, el display del Edge 30 es superior. Lamentablemente, algo que comparten los dos equipos es el hecho de no tener el jack de 3,5 milímetros, ni la expansión de almacenamiento por microSD. Esto que está acá es únicamente la bandeja nano SIM. Otra diferencia está en los parlantes, porque el Edge 30 trae dos, o sea, sonido estéreo, y el G200 uno solo. Pero, escúchenlos. Bienvenidos a After, este es el podcast oficial y es el único de Suprapixel. Si ven un After que es color rojo, color amarillo, no, este es el único oficial avalado por... Si bien está genial tener dos parlantes a la hora de ver un video en horizontal, porque sabemos que es a la de la izquierda y que es a la de la derecha, en este caso en particular, el parlante del G200 se escucha bastante más claro que el del Edge 30, que está un poco más orientado a los medios. Pero al mismo tiempo, tiene un sonido que es como un poquito encerrado. Entonces, por un lado, no es estéreo lo que tenemos acá, pero para mí, en general, suena un poquito mejor. Otro detalle tiene que ver con Ready 4, que si bien está soportado en los dos equipos, solo el G200 soporta además la versión cableada. Es decir, que el Edge 30 solo soporta Ready 4 inalámbrico, ya sea para PC como para televisores. Lo bueno es que comparten el almacenamiento interno y la RAM, porque tenemos 8 y 128 en ambos. Lo que no comparten en hardware es el sistema de cámaras. En realidad, bueno, más o menos, porque tenemos un lente wide, después uno ultra wide y por último uno macro, que por suerte en ambos casos depende del autofoco en la ultra wide. Entonces, el macro es exactamente el mismo que la ultra wide, porque va a variar el foco para poder ajustarse a, si estamos un poquito más cerca o más lejos de un sujeto u objeto. No obstante, el G200 puede grabar hasta un máximo de 4K 60 cuando el Edge 30 solo llega hasta 4K 30. Si ponemos 60K, baja a Full HD. Ah, y también, bueno, un detalle no menor, podemos grabar en 8K 24 si lo necesitan en el G200. Esto está habilitado gracias al chip que, como les dije, es más potente. Pero el Edge 30 cuenta con la ventaja de tener estabilización óptica en el lente principal, cosa que no se puede encontrar en el G200. Así que, si necesitan sacar fotos y no tienen mucho pulso, la estabilización óptica ayuda un montonazo. ¿Qué pasa con los resultados de las fotos? Porque, si bien el hardware no es idéntico, o sea, 50 megapíxeles en la principal del Edge 30 con 308 en el G200, vamos a ver que, en general, son bastante parecidos porque, de hecho, me parecen de las mejores cámaras en equipos Motorola. Entonces, no elegiría la cámara porque justo las fotos de uno se ven un poco mejor que las del otro. Es decir, me centraría un poquito más en las diferencias, como el hecho de que el Edge 30 tiene estabilización óptica y que no puede grabar en 4K 60 y sí en 4K 30. O, ¿por qué no? Como es que suenan los micrófonos. En este caso están escuchando los del G200 con, si no me equivoco, dos o tres colectivos que están frenando ahora mismo. A la hora de jugar no hay muchas vueltas. El G200 es simplemente superior, pero la experiencia multimedia es mejor en el Edge 30, en mi opinión, porque tenemos el panel OLED que se ve mejor y, además, los parlantes estéreo que si no se escuchan igual de claro. Para jugar, para mí, es mucho mejor tener un sistema estéreo. Pero, pero, esto nos lleva al tema de la batería porque 4.020 mAh es la capacidad del Edge 30 contra los 5.000 del G200. Los dos, por suerte, tienen carga rápida hasta 33 watts con los cargadores adentro de la caja. No hay que comprarlos por separado, a diferencia de otras marcas. Entonces, ¿qué pasa acá? Si bien tenemos un panel OLED que, siempre y cuando cuiden bien cada una de las cosas que tiene el sistema, como el modo oscuro y si controlan el brillo y que tenemos un chip que consume menos, la batería, al ser bastante más chica que la del G200, dura un poco menos. Entonces, por más que este consuma un poco más, en general, para uso del sistema, ojo, no lo comparen contra grabar 4 horas de video o jugar por 4 horas de corrido. Ahí ya la cosa va a variar un poquito y, de todos modos, van a necesitar de su fuente para poder alimentarlos. El G200 para mí lo supera al Edge 30, así que si necesitan ese extra, vayan por este. Obviamente, la decisión final siempre es de ustedes, pero si me preguntan a mí, yo me quedo con el Edge 30. Además de costar un poco menos que el G200, me parece que como paquete, en general, es un equipo un poco superior. Pero, si quieren un chip más potente, pantalla más grande, y encima el Ready Forb por cable, o un parlante que suene un poquito más claro, el G200, sin duda alguna, no es una mala opción. Solo que, para mí, pesa un poquito más la estabilización óptica de la cámara y el panel OLED, que no solo se ve mejor en general, sino que también es más brillante. Entonces, como siempre, lo que me interesa saber ahora es cuál es su decisión, si compraron alguno de estos dos y por qué, lo que sea que me quieran decir abajo en los comentarios. Como siempre, los leo. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.